Bienvenido a CDA Mi Casa. Nosotros sabemos que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no sólo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta Palabra te edifique y te bendiga. Ve abriendo tu Biblia, por favor, en Isaías 35.2. Quiero recordarles a todos aquí que esta es la Palabra que Dios nos ha dado como fundamento, como raíz del crecimiento y del avance de nuestra Iglesia, CDA Internacional. Florecer profusamente. Lo he explicado en otras oportunidades, pero quiero volver a hacerlo. Florecer profusamente. Esta palabra que tal vez no todos la conocen, profuso, pero que significa o se relaciona con algo que es exuberante, algo que es pródigo. Es decir, que es súper abundante, rico. Por eso pródigo es sinónimo también de rico. Yo he mencionado en otras oportunidades que el hijo pródigo puede referirse al despilfarro. La gente lo usa como perdido. Pródigo no es perdido. Pródigo es abundante, excesivo. Por eso digo que el que era rico, excesivo y abundante era el padre. El padre era rico, era abundante, era generoso. Por eso la parábola se centra en la generosidad del padre. De tal manera que el hijo dice, en la casa de mi padre hay abundancia. Entonces, ¿en dónde recaía la abundancia, la riqueza, lo pletórico, lo profuso? En la vida del padre, no en la vida del hijo. Entonces, cuando dice florecerá profusamente, está diciendo que algo va a florecer de manera excesiva, rica, copiosa, repetidamente. Profuso significa multitudinario. Yo creo que nuestra casa será multitudinaria, que será abundante. Especialmente una cosa o un elemento que se relaciona con lo cuantioso, con lo numeroso. Y yo creo que hay numerosas bendiciones de Dios para tu casa y para tu familia. Tú necesitas tomar y abrazar esta palabra. Esta palabra quiero que la apliquemos para la familia. Digo amigo, mi familia florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. ¿Cuántos quieren una familia alegre, gozosa, llena del Espíritu Santo? Wow. A mí esto me impacta. Porque yo crecí en una familia donde todo era serio. Yo crecí en una casa donde todo tenía que ser callado, donde haga silencio. Pero yo creo en una familia donde lo que debe haber es gritos, no de peleas, no de discusiones, sino de alegría. Donde debe haber canciones, no de pecado, no de la carne, no de la basura de este mundo, pero canciones de honra y exaltación a Dios. Que la familia sea llena de la presencia de Dios. Miren, una familia que adora, que canta, es una familia que florecerá profusamente. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Dice la gloria de Dios le está dada. La gloria. ¿Qué es lo que hace que la familia florezca? La gloria del Señor. ¿Cuántos aquí creen que la gloria de Dios habita en ustedes? Que no solo habite adentro en tu corazón, sino que se manifiesten en las relaciones de tu casa. Que la gloria enmarque la relación del esposo con la esposa. Que la gloria enmarque la relación de los padres con los hijos. Que la gloria sea lo que conecte a los hermanos. Como la gloria debe conectarnos aquí a nosotros como hijos de Dios. La gloria del Señor. Mire que el viernes aquí estuvimos bajo la gloria de Dios. Celebrando juntos. En medio de un cántico, hermanos empezaron aquí a tomarse de la mano y a gozarse juntos. Un religioso dirá, ¡ay qué desorden! No, desorden es no gozarse en Dios. ¿Ok? Usted no puede decir, ¡ay qué desorden esta casa! Los niños jugando. No, eso es lo que debe suceder. No pienses en el orden estético de tu casa. Piensa en el orden espiritual y el orden emocional de tu casa. Hay alegría. No importa que se caigan las cosas. No importa que las cosas no estén tan limpias, pero que haya relaciones limpias, corazones puros. A veces nos afanamos más por la estética, por las cosas externas. Terminamos peleando, discutiendo, gritando por la ropa, por la cama tendida, por el mueble desordenado. Mi papá era obsesivo con eso. Obsesivo me costó entenderlo a medida que fui creciendo. Fui entendiéndolo. Pero era obsesivo. Si tú le movías esto aquí, así lo corrías un centímetro. Él decía, ¡quién me corrió esto! Y entonces en mi casa era un ambiente tenso todo el tiempo. Pero yo creo aquí por familias que disfrutan la gloria de Dios. Por eso dice, ¡allí el Señor! ¿Allí dónde? ¿Allí dónde? En tu casa. En tu familia. Allí es donde el Señor quiere manifestar su gloria. ¿Cuántos hicieron la noche de tabernáculos? Vea, qué tremendo aquí. Porque son espacios que usted tiene que usar y es posible que era día festivo, muchos se fueron a un parque, muchos se fueron a hacer muchas cosas y no, se acercaron a buscar la gloria. Muchos seguro vieron películas, lo usaron para todo lo que es la carne. Yo quiero volver a insistirle, perdóname que usted piense que lo estoy regañando, pero tengo que exhortarle. Porque el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Si tú quieres una revelación, tus hijos necesitan una revelación de Dios, una revelación de Cristo, una revelación de la gloria de Dios. Lo que va a transformar a tus hijos no son tus gritos, tus normas, tus exigencias. Lo que va a transformar a tus hijos es la gloria de Dios. Vamos, toca el que está a tu lado y dile, no te equivoques de sistema, de metodología, de estrategias. Estamos en el reino de los cielos. Es el reino espiritual. No puede ser que las familias le demos tanta ocupación a las cosas de la carne. Por lo tanto, florecer significa prosperar en importancia. ¿Qué es importante? Estuvimos hablando de la serie La Iglesia Triunfante y dijimos La Iglesia Triunfante es la que entiende lo que tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor para ti? ¿Qué es lo que tiene valor para tu familia? ¿Qué es lo que tiene valor para tu casa? Florecer significa que algo crece. Y el domingo pasado hablamos de crecer en dos cosas que son las más importantes. No te afanes tanto de crecer con dinero. Tu meta no es tener más plata. ¿Qué es lo que tiene valor para ti? Porque el día que se te acaba la plata, se te acaba el negocio, tú quedas en ruina. Pero no importa lo que pase en tu economía. Si tú has crecido en fe, tú eres triunfante y vencedor. Crece en fe porque los negocios no duran para siempre. Crece en fe porque puedes tener plata, pero te llegará una enfermedad que dinero no lo va a resolver. Llegará una crisis a tu matrimonio que el dinero no va a sostener una relación. Pero si has crecido en fe y has crecido en amor, enfrentarás cualquier cosa en esta vida. Vamos, dile que está a tu lado. Cuando crezcamos en fe y amor, prosperemos en la fe y el amor. Tenemos que florecer en unidad. Que crezcan en unidad en la familia. Florecerá significa va a crecer, a desarrollarse en algo que es importante. Que tu casa crezca en paz. Más paz, más alegría. Más unidad, más reconciliación. Que crezca en los propósitos de Dios. Que crezca en los planes y el entendimiento del Señor. Fe es la sustancia de lo que tú esperas. O sea que sin fe, lo que tú esperas nunca va a llegar. O sea, ¿qué sostiene tu esperanza? Tu fe. Entonces hay gente que espera y puede pasar 20 años. Pero la esperanza no trae el milagro. Tú no puedes decir, yo espero que Dios me sane. Porque jamás serás sano de esa manera. Lo que sostiene la esperanza. El tiempo que toma. Ver la materialización de aquello que esperas. Es que tienes fe, convicción, confianza, certeza de lo que Dios te ha dicho. Por eso yo espero con fe. Cada dificultad. Cada crisis. Cada momento difícil con mi esposa. No renuncio. No pienso en divorcio. No hablo. Vaya usted, coja para un lado y yo para el otro. Porque tengo confianza. Y sigo esperando. Y esa fe que sostiene mi esperanza nos ha llevado 20 años en esta esperanza y nos llevará muchos años más. Es la misma fe que me ha sostenido esperando y viendo el cumplimiento de la palabra de Dios sobre esta casa florecerá profusamente. CDA está floreciendo. Hoy somos cinco congregaciones. Y creo que esta iglesia florecerá y llegará a las naciones de la tierra. No para orgullo nuestro. No para orgullo de nuestro nombre. No es el nombre CDA. Es el nombre de Jesucristo. Que debe ser glorificado. Pero llevo 20 años sostenido en esta esperanza. Y usted no me ve desalentado. Sí. Pero si yo hubiera tenido solo esperanza, ya habría renunciado. Pero lo que me hace seguir esperando es que tengo fe, la certeza, la confianza, la convicción, la garantía. Dígale que está a su lado. Pero una persona que espera sin fe está pronto para renunciar. Y la gente continuamente, mire, si tu pensamiento de continuo es mejor deje así. Mejor yo no hago más esto. Mejor renuncio. Es una persona que trató de lograr que las cosas sucedieran, que las cosas pasaran por sus fuerzas. No por confiar en el poder y en la gracia de Dios. Pero la fe funciona por el amor. Por eso las familias tienen que crecer en fe y tienen que crecer en amor. Porque el amor no deja de ser. Porque el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Ya no te soporto. El amor no está siendo tu raíz. El amor no está siendo tu alimento. Te alimentas de redes, te alimentas de televisión, te alimentas de la opinión de otros. Pero no te alimentas del amor. Cuando te alimentas del amor, tú tienes la fuerza para soportar todo. Hay una generación de cristianos que no se aguantan ni un cólico. Porque están arraigados a actividades y eventos, pero nunca se arraigaron a Cristo. Tú puedes pasar 20 años en esta iglesia y nunca haber echado raíces en Cristo. Aló. Tú tienes que estar plantado y arraigado en la palabra, en la presencia, en la revelación de quién es Él y en el amor de Dios. Por eso lo que tú esperas debe estar basado en lo que Dios ha dicho acerca de ti. Yo no me baso en circunstancias. Yo no me baso en qué está diciendo el nuevo presidente que va a ser en este país. Yo no estoy diciendo, ajá, y no vamos a hacer más misiones. Ahora nos van a cobrar impuestos. Ahora se subió la gasolina. Ahora. No, 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 no. Vamos a seguir planeando para extender la iglesia, para enviar recursos y dinero. Dios levantará empresarios. Dios levantará tu negocio. Dios levantará tus finanzas. Más allá de los impuestos que se cobran en este país. Con los cuales no estamos de acuerdo. Porque hicieron show por una reforma tributaria. Y hoy no las están triplicando y todo el mundo anda callado. Significa que los que hicieron show la vez pasada, estaban apoyando una intención maléfica. Oigan, quieren sacar los ojos a los colombianos. Pero el que tiene fe. El justo por la fe vivirá. Otros dicen, me tengo que ir del país. Pero no importa donde vayas. Si no tienes fe en ningún lugar, tú funcionas. ¿Aló? Dile a quien está a su lado. Crezcamos, florezcamos en fe y amor. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho de ti, de tu casa, es bien, es abundancia, es prosperidad. Pero es gozo, alegría, paz. Porque los planes de Dios son planes de bien. Dile que está a tu lado. Piensa. Imagina. Proyecta. Todo lo bueno de Dios para tu casa y tu familia. Mírate bien en el futuro. Mírate bien y mira bien a tus hijos. Hay papás que ese chino se va a arruinar. No, míralos bien. Míralos en la gloria de Dios. Háblalos así. Problemas cuando empiezas a ver las cosas en la carne. Cuando la gente dice, ya esta iglesia no me gusta, ya se arruinó. Tú tienes que ver las cosas correctas. Tú tienes que tener la perspectiva correcta de las cosas. Yo creo que será como Dios ha dicho de esta casa. Dios me dijo familias llenas de la gloria de Dios. Él me dijo familias llenas del amor del Padre. Él me dijo familias viviendo en la bendición del Señor. Él me dijo familias adorando sin reservas. Él me dijo familias donde el que manda ahí no es uno que grita. Sino uno que dirige con poder. Se llama el Espíritu Santo. Donde nuestros hijos aprenden a seguir la voz del Espíritu de Dios. Porque oyen, ven y entienden lo que el Espíritu habla a la iglesia y a sus corazones. Entonces levantaremos de nuestras familias hijos que serán líderes productivos, líderes de transformación, líderes de influencia. A donde quiera que no ellos se vayan, sino a donde quiera que Dios los envíe. A donde quiera que Dios los lleve. Yo no creo que mis hijos se van. Yo creo que mis hijos Dios los lleva. Porque a donde yo he ido, no me he ido yo. Me ha llevado el Señor. He caminado con Dios. Y he visto la manifestación de su gloria. Por lo tanto, el fundamento de la bendición, número uno, es la gloria de Dios. La palabra gloria, ya vimos que es profuso, que es florecer. Ahora veamos que es gloria. Gloria es algo que tiene brillo intenso. No es opaco, no está apagado. Es algo que es evidente. Cuando hablamos de gloria, algo que brilla llama la atención. Algo que es fácil de identificar. Por lo tanto, sobresale. Lo que brilla, sobresale. Entonces, hay una gran diferencia entre un montón de piedras opacas y algo que brilla allí. Que puede ser una piedra, pero que está pulida. Y se llama oro, plata, o bronce, o cualquiera de estos metales que puede brillar. Que tiene la facultad de brillar. Por eso se llaman piedras preciosas. Escúchame, la palabra dice en Pedro, que tú y yo, también como Cristo, somos piedras preciosas. Y tú y yo somos llamados a brillar, pero no por ropa, no por marcas. A brillar, no por talentos humanos. A brillar porque somos portadores de la gloria y de la presencia de Dios. Que lo que haga que tu familia sea atractiva a los ojos de tus parientes, de tus amigos, de la gente que está a tu alrededor. Es que vean en tu casa el amor, la fe, el afecto, el perdón, el respeto. Que la gente diga, qué hermoso. Y no que digan, uy, qué casa tan tremenda la que usted tiene. Y no que digan, wow, cómo le va de bien. Cambió el carro. En eso tú no debes sobresalir. Eso no es lo que Dios te llamó a sobresalir. Eso son añadiduras. Eso no te identifica como hijo de Dios. Ahora, ¿viste? Añadiduras. Dios las traerá. Dios las traerá. Pero serán consecuencias secundarias. Pero el fruto no es que tengas una casa o un carro. El fruto es que en tu hogar haya gozo, alegría, haya paz. Este es la bendición de Dios. Este es la presencia de Dios. Que sobresalga por eso. Cuando se ofrecía la casa, que hoy, por la gracia de Dios, estamos en proceso de terminar. Se descubrió que la casa, como muchas de las casas de muchos años atrás, no tenía licencia completa de la construcción. Y el banco dijo, tienen que sacar la licencia. Nos tocó hacerle licencia a la casa de construcción. No tenemos que sacar dinero para pagar la licencia de construcción de la casa. En conjunto con los vendedores. Porque ya la casa está firmada el documento de compra-venta. Todo el resto es procedimiento. Gracias a los que han orado por nosotros. Y gracias una vez más, con todo el corazón, a los que sembraron. Les deseo lo mismo. Que ustedes me han deseado. Pero cuando vinieron a unos clientes a ver la casa, la miraron y les gustó. Pero mientras la estaban mirando, el intermediario, el comisionista, se paró un momento y dijo, hay algo especial en esta casa. ¿Cómo se siente agradable estar aquí? No eran los pisos. No eran las paredes. No eran los techos. No eran las decoraciones de los baños. Él podía saber que había algo diferente. Es la presencia de Dios que habita en mi casa. Donde todos los días se canta su nombre. Donde todos los días hay alabanza. Hay exaltación a Dios. Que tu casa sobresalga. Porque la presencia de Dios habita allí. Aleluya. Esa palabra gloria significa fama. Que tú seas famoso, no por otras cosas. Que tu fama no sea por ser chismoso. Que tu fama no sea por ser tacaño. Que tu fama no sea por ser generoso, amable, paciente, perdonador. Miren la fama de Job, dijo Santiago. Como pasó por tremendas cosas, pero confió en Dios. Miren que paciencia, dijo. Sean imitadores de Job, dijo. O sea, Job fue famoso, ¿por qué? Por ser paciente. Por confiar en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Esa palabra gloria significa algo que tiene esplendor y buena reputación. Pero también se refiere a gran gozo, a gusto, a placer y a excelencia. Que eso marque tu casa y tu familia. La palabra gloria en el hebreo suele aparecer con el término shekinah. No es la única palabra. Doxa es otra. De la que le acabo de mencionar. Pero la palabra shekinah, además de lo que ya he mencionado, significa presencia o esplendor de Dios. Y este es el fundamento, la esencia de lo que te estoy hablando. Que todo lo que traiga riqueza, fama, reputación, gozo, todo lo que traiga crecimiento en tu casa, es porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, sea real en tu familia. Que tus hijos puedan experimentar la gloria de Dios. Yo le doy gracias al Señor que mis hijos, todos los tres, incluyendo a Nicolás, en tiempos de oración, arrodillados en la sala de nuestra casa, han quedado impactados al experimentar la gloria de Dios. Han llorado desde pequeñitos. Tal vez Juanfe no se acuerde, pero en la casa que vivimos nosotros, no donde estamos ahora, sino al frente, en un tiempo de oración, no paraba de llorar, impactable. Decíamos, hijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y me dijo, porque Dios está aquí. Tenía como, no sé, mi esposa, si recuerda, yo cambio siempre los números, ¿verdad? Tal vez tenía, no sé, tres, cuatro años, no recuerdo cuántos años tenía, tal vez un poco más, pero estaba arrodillado allí, adorando junto con su familia. Que tus hijos experimenten y conozcan a Dios, no en otros lugares. La iglesia no es un lugar donde la gente debería conocer a Dios. La familia es el lugar donde los hijos deberían conocer a Dios. Sus padres deberían acompañarlos a experimentar la presencia de Dios. Por eso voy a volver a repetir, los jóvenes no se van de la iglesia, porque la iglesia tiene un problema. En la iglesia hay presencia, en la iglesia hay gloria, en la iglesia hay palabra de Dios. Pero los hijos se van, porque no pueden ver esa presencia en sus casas. Entonces cuestionan lo que hay en la iglesia. La crisis que hay en los jóvenes que se están yendo a la iglesia es una crisis de fe. Y se están yendo al razonamiento humano, porque no han experimentado, porque llegan a los cultos así. Yo predico aquí en casi todas las reuniones de jóvenes generales. Y es un esfuerzo tremendo predicarle a estos muchachos, porque llegan así. Cargados, duros, pero tú haces un llamado al final y se llena esto de jóvenes que lloran. Y lo que puedo ver es que llevan una vida de cargas emocionales, ¿sabe? ¿Están entendiendo lo que digo acá? ¿Qué hará la diferencia? ¿Qué cambiará la experiencia? La presencia de Dios. Entonces, ¿qué ganas tú gritándole a tus hijos que te andan en la cama? ¿Qué ganas tú ofreciéndoles regalos a tus hijos para que saquen buenas notas? Y quitándoles todo, porque sacan malas notas. Ese no es el camino, amigo. El camino es el camino de la fe y del amor. Es de caminar en la presencia de Dios. La gloria es la presencia misma de Dios. Por eso esta gloria moraba en una tienda. Y cuando hablamos de noche de tabernáculo, no es meterse en una carpa a comer crispetas con salchicha. En la anterior noche de tabernáculos, Nicolás cayó dormido. Mi esposa se fue a acostarlo. Ya eran más de las doce de la noche. Pero la presencia de Dios estaba allí. Yo seguí adorando al Señor. Y mi hijo Juan Felipe dijo, papi, yo quiero quedarme contigo. Y juntos, con lágrimas en los ojos allí, en medio de esa carpa, en una sala, experimentamos la presencia de Dios. La palabra gloria significa la presencia de Dios que mora en una tienda de acampar. Por eso traduce Chequina, traduce morada. Porque es donde Dios habita. Y él dijo, habitaré en medio de ellos. En medio. O sea que si tu relación con tu familia es mala, la presencia de Dios no está allí. Manifestándose. En medio. No pongas obstáculos en medio de ti, tu esposa. No pongas obstáculos en medio de ti, tus hijos. No pongas obstáculos entre ti, tu pastor. No pongas obstáculos entre ti, tu hermano que está al lado. Porque entre nosotros mora la presencia de Dios. Y esa presencia tiene que manifestarse. No puede haber rencor. No puede haber chisme. No puede haber malos comentarios. No puedes experimentar la gloria cuando estás hablando mal y pensando mal del otro. Porque Dios se manifiesta es cuando dos están de acuerdo. O tres. Significa que si nos reunimos en su nombre y nos ponemos de acuerdo y no dejamos obstáculos en el corazón. La gloria de Dios se va a manifestar. Y cuando ustedes se unan a orar, habrá sanidades. Y cuando oren por una casa, Dios abrirá fuentes y les dará esa casa. Y cuando oren por un negocio, Dios abrirá puertas y levantará ese negocio. Entonces, vendrán los frutos de esa gloria, riqueza, prosperidad, fama, reputación. Todo lo demás vendrá. Pero viene porque la gloria de Dios se está manifestando en casa. Me impresionó leer esta declaración del diccionario Oxford. Que no es una universidad cristiana. Hay universidades cristianas, pero Oxford no es. De hecho, mucho de la alta crítica, mucho del cuestionamiento de las cosas espirituales están allí. Pero esto dijo Oxford de la palabra gloria. No sé quién fue el bendito investigador que se puso a averiguar, pero este sí averiguó bien. Y escribió esto en las religiones cristianas. Para ellos es religión. Solo los que han nacido de nuevo y han conocido a Dios entienden que no es religión. Que es una comunión con Dios, que es vida eterna, que es conocer a Dios. Dile que está a su lado, salte de la religión. Y entra en una vida íntima con Dios. Entra en la gloria. Experimentar la presencia de Dios. De eso se trata. Pero bueno, en las religiones cristianas, que ellos llaman felicidad plena. Yo quiero que lo escriba. Él dijo que gloria era felicidad plena y verdadera del hombre, que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con él. ¡Guau! Lo voy a volver a decir. Lo dijo un investigador, un científico de Oxford. Felicidad plena y verdadera del hombre, que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con él. El problema es que tú quieres gozar de plata. El problema es que tú quieres gozar de descanso, de hamaca, de sol, playa, brisa, mar. Pero ahí no está la gloria. La gloria está en una carpa sencilla, en la sala de tu casa, donde te metes con tus hijos a honrar y adorar a Dios. En una carpa, adorando a Dios, fue que el Espíritu Santo, escúchame, abrió mis ojos y me dio una visión de la vida, donde yo iba a las naciones. En esa carpa, adorando a Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo llena la casa, esto es lo que la Biblia dice. Tus jóvenes tendrán visiones. Un joven con visión nos entrega al pecado. Un joven con visión nos entrega a las calles. Yo tuve muchas tentaciones, como todos los jóvenes. Yo tuve tentaciones en Argentina. Pude entregarme al pecado. Había oportunidades. Había facilidades. Pero yo tenía una visión. Una visión te captura. Una visión te abraza. Una visión te sostiene. Una visión te apasiona. Una visión te fortalece. Y te guarda. Jóvenes sin visión se entregan a la basura del mundo. Jóvenes sin visión se entregan al sexo. Pero un joven que se ve a sí mismo en el propósito de Dios. Sabe que tiene que cuidar su vida. Porque tiene valor. Porque será un instrumento para Dios. Por eso está la promesa de Amos. Derramaré. De Amos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces tus hijos. Tus hijos. Tus hijos. Profetizarán. Y tus jóvenes tendrán visiones. Y tus ancianos todavía soñarán sueños. No serán pensionados. Leyendo un periódico. Y enfermándose. De visita en visita médica. Serán ancianos vigorosos. Verdes. Que tienen una esperanza y un propósito en Dios. Porque están llenos del Espíritu Santo. Vamos a decirle que está a tu lado. No pongamos obstáculos. Dificultades. Limitaciones. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra casa. Así que gloria. No es una. Un trofeo. Hay papás que se esfuerzan para que sus hijos se ganen un trofeo. Que le pongan medallita de honor en la izada de bandera. Esta no es la gloria de tus hijos. No los engañen. No les enseñen una gloria vana y pasajera. Mis hijos izan bandera. Y nadie hace show por eso. Como si fuera lo máximo. Aló. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No les enseñamos a nuestros hijos que persigan la corona de este mundo. Que persigan la corona incorruptible de gloria. Dice la palabra. Que busquen gloria, honra e inmortalidad. ¿Quiénes son los que persiguen gloria, honra e inmortalidad? Dice la Biblia. Los que buscan bien del Señor. No que persigan dinero. No que persigan puestos. No que quieran ser youtubers famosos para llenarse de plata. Ni reguetoneros, ni bailadoras de twerking. Gracias, hermana. La invito a almorzar. Los justos y los limpios de corazón verán la gloria de Dios. Dios, en las religiones cristianas, añade esto, estado de felicidad plena e inefable en presencia de Dios y en comunión con los demás. Y desvaloramos tanto la comunión con los demás. Desvaloramos tanto la comunión con los hermanos de la iglesia. Desvaloramos tanto el tiempo de comunión con los nuestros en la casa. Porque le damos demasiado valor a las ocupaciones de este mundo. Gracias por ese amén. Ese amén no me bendice a mí, tiene que bendecirlo a usted. Porque yo no estoy predicando aquí para mi bienestar. Estoy predicando para que tú vivas en la gloria de Dios. Pero tengo que llamar tu atención porque vives demasiado enredado y preocupado y afanado por las cosas que dejarán de ser. Hoy le enseñamos a los muchachitos a estar afanados por árboles que dejarán de ser. Ahora hay que plantar árboles. Si no, pues con qué vamos a comer y cómo vamos a tener oxígeno. Somos llamados administradores de la tierra o no. Hay que cuidar por supuesto la naturaleza. Pero es ahí donde tiene que estar el corazón. Vaya, vaya háblele a un muchachito de hoy día de un animal y verá cómo se ofende. ¿Qué significa? Que ahí tiene su corazón. Pero vaya, dígale que perdone a otro. Vaya, dígale que ame a otro y que no hable mal de los demás. Es una generación que valora lo superficial. Que le da valor a un perro, pero no le da valor a la abuela. Que pasa tres horas en el parque con el perro, pero no puede pasar cinco minutos escuchando a su padre, a su madre. ¿Qué generación estamos levantando? ¿Qué estamos construyendo? A mi hijo le encanta el básquet. Y le dije, hijo, yo creo que las horas que pasa jugando básquet tengo en mi corazón. Que podrías modificar ese tiempo e invertirlo en cosas más valiosas. Y me dijo, gracias papi. El Espíritu Santo venía hablándome eso. La presencia de Dios y la palabra que viene del Espíritu es la que tiene que hablar a tus hijos. Y cuando tú hables, no es un papá mandando, dando órdenes, gritando. Es un papá confirmando la voz de Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Los hijos que someten, obedecen, porque no ven autoritarismo, porque ven interés, porque ven amor, porque ven que tú los cuidas. Que no solo quieres mandar, que tú lo que quieres es cuidar. ¿Alguien me está oyendo aquí? Que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Mire, Hechos 2.32 dice, a este Jesús lo resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa para tus hijos? ¿Una carrera universitaria? ¿Cuál es la promesa que necesitan tus hijos? ¿Ropa nueva? ¿Un videojuego nuevo? ¿Serán felices ellos porque tienen un videojuego? ¿Porque tienen un equipo de alta tecnología? ¿Un gran televisor en casa? ¿Será eso lo que ellos pensarán que es felicidad? ¿Por la cual tú tanto trabajas, sudas y nunca estás en casa? ¿Para dejar aparatos? ¿Para dejar muebles cómodos? ¿En donde tus hijos se sientan a ver pecado? ¿Computadores caros para que tus hijos tengan acceso rápido a la pornografía? ¿Acaso es eso lo que Dios te llamó a darle a tus hijos? ¿Acaso es la herencia? Y Dios dijo, la promesa que tus hijos necesitan es el Espíritu Santo. Escúchame, yo no estoy en contra de que las cosas desplacen lo que es verdadero. Que el enfoque se ponga en las cosas y no en lo que es real y verdadero que es el Espíritu Santo. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es que hayas doblado rodillas y hayas clamado para que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Mi oración más intensa, apasionada por mis hijos es que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Pedro les dijo, 2.38, arrepiéntanse y sea bautizado a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. El regalo, ¿cuál es el regalo? Vamos, pregúntale que está a tu lado, ¿cuál es el regalo que hay que llevar a casa? ¿Cuál es el regalo que tus hijos necesitan? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué dice ahí? ¿Recibirán el regalo de qué? El Espíritu Santo. ¿Ya le diste ese regalo a tus hijos? ¿Ya le diste ese regalo a tu esposa? Yo saco a comer a mi esposa, vamos a comer. Pero ese no es el regalo que hace que nuestro matrimonio funcione. ¿Entiende? Y hay gente que por irse a comer no vienen a un seminario o a un taller. Hay gente que por irse a otras actividades, diversión y entretenimiento, dejan de venir para recibir más llenura del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el regalo verdadero? Ahora yo busco comer con mi esposa, busco otras cosas, pero que jamás desplacen nuestra oportunidad de crecer en Dios. ¿Estás oyendo lo que digo acá? Yo jamás cambiaría. Una persona me escribió y me dijo, pastor, es que tengo una exposición canina, no voy a ir a la iglesia. Le dije, sé coherente. Porque yo jamás dejaría de venir con mis hijos a adorar a Dios por irme a pasear perros en un parque. Pero hay gente que quiere la gloria, pero es incoherente. Yo no le enseñaría a mis hijos a dejar de venir a la iglesia, a desvalorar la presencia de Dios que se manifiesta entre nosotros. Y la palabra que papá, pastor, predica para ir a mostrar un perro en un parque a ver si recibe la medalla. No me saque la piedra. Porque yo no me indigno por mí, me indigno por mi papá, al que la gente deshonra con su actitud. Luego sus hijos se van al mundo y corren a dónde? ¿Al parque donde exhibieron el perro? No, corren al pastor para que ore. Pastor ayune, pastor póngame en cadena, pastor clame. Al mismo que dejaron cuando él vino a predicar una palabra de familia. Yo no me indigno por mí, esto no es personal, tú no me haces nada a mí. Yo vivo con Dios, por Dios y para Dios. Pero me indigna que la gente se llame cristiana, se llamen hasta líderes, se llamen hasta servidores de la iglesia. Y no puedan tener prioridades en su vida. Aquí está Edgar. ¿Cuánto le costó dejar ese balón? ¿Cuánto obstáculo fue ese pedazo de cuero para venir a bendecir a Dios aquí? Llegaba al culto y no era sino viendo el reloj a qué hora salía corriendo a ir a jugar fútbol. Y un día tomó la decisión. De no cambiar la gloria de Dios por las cosas pasajeras de este mundo. ¿Qué es lo que ha ganado? Un matrimonio bendecido, una familia bendecida, una vida bendecida en Dios. Entendió lo que tenía valor. Hay gente que todavía no ha entendido qué es lo que tiene valor. Ahí me está oyendo acá. No cambies a Dios por tus hijos. Los llevarás a la maldición. Samuel cambió en vez de honrar a Dios, honró a sus hijos y los llevó a la muerte. Y él mismo cayó desnucado de la mecedora cuando escuchó la noticia de que sus hijos murieron. Nunca le enseñó a sus hijos a honrar a Dios primero. Le enseñó a los hijos. Dios nunca se les opuso. Dice, nunca te opusiste. Un padre tiene que oponerse. Yo se los digo a mis hijos. ¿Tú quieres vivir en esto incorrecto? Me tendrás a mí oponiendo. Jamás contarás conmigo para lo malo. Les voy a enseñar. Y no estoy defendiendo mi autoridad. Entiéndame, no se equivoque. Algunos papás se ponen rudos. Pero para defenderse a ellos. Eso no es amor. Yo lo pongo fuerte. Para defender su futuro, sus vidas, sus corazones. Pero para defender la honra de Dios en ellos. Para que les vaya bien en la vida. Para que sean de larga vida. ¿Alguien me está oyendo aquí? Estoy hablando lleno del Espíritu Santo esta mañana. Porque la promesa. El de este regalo. Versículo 39. La promesa de este regalo. El regalo no es solo para ti. El error de los padres es pensar que ellos buscan a Dios. Están bien. Y no se preocupan de que sus hijos estén bien. El regalo es para ustedes. Pero es también para tus hijos. Piensa que tus hijos tengan lo más importante de la vida. Porque Dios no solo te llamó a ti. Dios llamó tu casa. Dios llamó tu familia. Dios escogió a los tuyos. El Espíritu quiere habitar en la familia. Démosle más valor a su presencia que a los deseos de los ojos. A los deseos de la carne. Y a los logros de la vida. ¡Wow! Por eso cuando trajeron el arca a la presencia a la casa de Obededón. En tres meses. Yo quiero desafiarte esta mañana. ¿Qué sucedería si te enfocaras en los próximos tres meses? A que la presencia de Dios se manifieste en tu casa. Todo. La Biblia dice. Todo. Lo leímos el viernes. Lo que había en la casa de Obededón. Floreció. Prosperó. ¿Sabe dónde terminaron los hijos de Obededón? Léalo. Segundo de Samuel. Terminaron. Como servidores. En el templo. Cuando la gloria está en casa. Los hijos sirven en la iglesia. Cuando la gloria no está en la casa. Los hijos no quieren nada con la iglesia. Que tus hijos quieran servir a Dios. Que tus hijos no estén soñando con la vanagloria de este mundo. Estén soñando con honrar a Dios. ¿Por qué yo soy tan apasionado? Por la vida cristiana. ¿Quién me lo sembró? ¿Quién me legó esto? ¿Quién me heredó esto? ¿Quién me dejó esta herencia? Mi papá. Que en medio de su dureza. De sus errores. Se equivocó en muchas cosas. Escúcheme. Tú te puedes equivocar en cuanto quieras. Pero mientras la gloria esté ahí. Yo me puedo equivocar aquí como pastor. Pero mientras la gloria esté aquí. Tú estás seguro. Mi papá se equivocó todavía. Cuarenta y pico años. Veinticinco años de alcoholismo. No podía esperar que cambiara de la noche a la mañana. Se equivocó en muchas cosas. No tenía la revelación. En esa época la revelación que hoy tenemos. Pero él no se equivocó con amar a Dios. No se equivocó con ser un hombre de fe genuina. Corazón puro. Y conciencia limpia. Entonces hizo suficiente. Para que ese fuego llegara a mi corazón. Hizo suficiente para sentarme. Y decirme. Hijo. Sirve a Dios con todo tu corazón. Y él te dará todo lo que tú anhelas. Puso las manos sobre mí. Y me declaró la palabra profética. En Éxodo 19. Y dijo. Hijo. La nube de la gloria de Dios. Estará sobre ti. Mientras tú hablas. Cuando tú experimentas la gloria de Dios. Aquí en un culto. Un hombre llamado Santiago Enrique Claro. Lo profetizó. En el comedor de una casa. Poniendo las manos sobre sus hijos. Allá está puesto en una madera. Vendré sobre ti. En una nube espesa. ¿Cuántos han experimentado esa nube espesa. De la gloria de Dios. Aquí en esta casa. Venga los viernes. Eso lo profetizó mi padre. Hace casi 30 años. Lo que tú hablas. Y profetizas sobre tus hijos. Nunca dejará de ser. Alguien está recibiendo algo aquí. Wow. Por eso David dijo. Me regocijaré delante del Señor. Cantaré y danzaré con todas. Mis fuerzas. Su esposa lo menospreció. Pero dijo. Me haré más vil. Por causa del Señor. Que tengamos padres y madres humildes. Rindiéndose a ti el Señor. Nunca tus hijos se apartarán. Si tú te rindes ante el Señor. Las raíces de una familia que florecen. Está en segunda a los corintios. Terminamos el domingo pasado con ese texto. ¿Verdad? 13-14. ¿Cuáles son las raíces de una familia que florece? ¿Cuáles son las raíces de una familia que florece? Segunda a los corintios 13-14. La gracia de Jesucristo. ¿Cuál es la primera raíz? La gracia. La gracia es la raíz de la fe. Sin gracia. No hay fe. Escúchame. No es fe en tus esfuerzos. No es fe en tu inteligencia. No es fe en tu título. Cuando un muchacho pasa toda su vida. Metiéndose para un título. Puso su confianza en que un título. Lo haría alguien en la vida. Es fe en la gracia de Jesucristo. Es gracia. Si tus hijos se van a levantar. Y van a entender que son alguien en la vida. No es por título. No es por talentos. Es porque entienden que lo que son. Lo son por la gracia de Dios. La gracia es la fuente de la fe. Sin gracia no hay. Entonces, ¿qué deberías predicar en casa? ¿Qué deberías hablar en casa? ¿Citando versículos bíblicos? No. Respondiéndole a tus hijos con gracia. Hablando mientras almuerzan con gracia. Saludando cuando llegan con gracia. Despidiéndolos con gracia. Gracia. Luego dice el amor de Dios Padre. Porque ya tenemos al Hijo ahí. Ahora es el amor de quién. De Dios Padre. ¿Cuál es la raíz? Para una familia que florece. Es el amor de Dios. No como la canción por el amor de una mujer. No. No es tu amor a tus hijos. Escúchame. Tu amor a tus hijos. No alcanza. No puedes amar a tus hijos más que lo que Él los amó entregando a su Hijo. O sea que si no les das al Hijo y no les enseñas la gracia del Hijo y los llevas al amor del Padre, no has amado a tus hijos todavía. Es el amor del Padre. Pero sobre todo lo que los hará exitosos, lo que hará florecer todo en tu casa, es la comunión con el Espíritu Santo. Esa amistad con el Espíritu Santo. La gracia es la raíz de la fe. Hay que florecer en gracia. El amor es la raíz de la fortaleza a los hijos de Dios. Por eso, una palabra en Oseas. Yo quiero, tengo mucho más que decir, pero vamos a parar en Oseas 14.4. ¿Alguien fue inspirado, exhortado, estimulado esta mañana al amor y a las buenas obras? Oseas 14.4. Vamos a terminar conectando tres palabras proféticas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a tomar esta palabra y estas tres palabras. El Señor dice, léalo conmigo. El Señor dice, entonces... Díganle que está a su lado. La peor enfermedad se llama la incredulidad. Entonces Dios dice, lo sanaré de su falta de fe. Y mi amor... La límite es. ¿Se enoja Dios? ¿Se enoja Dios? ¿O Dios está feliz viendo a los gays marchando por las calles? ¿Dios está feliz viendo al esposo pegándole puños a la esposa? Y Dios está ahí, ah, tan chévere. Eso es por gracia, yo los perdono. La gracia es que aunque Él se enoja y nos merecemos el castigo de nuestro pecado... ...por amor se controla para hacernos bien. ¿No se enoja Dios el robo que le saquen el dinero a la viuda, a los bancos? ¿No se enoja Dios viendo al violador destruyéndole la vida a un niño? ¿O Dios está feliz allá viendo toda esa maldad? ¿No vendrá el juicio de Dios? ¿Sobre los pecadores? ¿Vendrá o no vendrá? ¿No es justo juicio de Dios? ¿No es justicia tanto que gritan allá los mismos pecadores? Justo juicio de Dios. Pero dice... ¿El enojo? ¿Qué? Díale que está a su lado. La gracia... ...hace que el enojo de Dios... ...desaparezca para siempre. Pero ojo... ...no es para los incrédulos. Es para los que han sido restaurados en la fe. Para los incrédulos habrá juicio. Y no nos gozamos en ello. Por eso hay que predicar la palabra. Para que los incrédulos sean sanados de falta de fe. ¿Cómo se sana la falta de fe? Con amor y gracia. Ahora mire el resultado ahí. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. En la gracia y el amor de Dios. El que refresca. Que sana. Que libera. Y cuando viene esa gracia refrescando y ese amor. Entonces... Florecerá. Florecerá. Que lo que venga a tu casa no es un televisor nuevo. Sino una manifestación nueva de la gracia y el amor de Dios. Que refresque. Que refresque. ¿Sabe cómo viven muchos esposos? Que venga la gracia y el amor de una esposa y refresque. ¿Sabe cómo viven muchas mujeres en la casa? Que venga el esposo y refresque. Con gracia y con amor. ¿Cómo llegan los hijos? De la calle. Que la gracia y el amor. Refresque. Entonces... Tu familia... Florecerá como el... Tu familia... Florecerá como el lirio. Y hundirá sus raíces... Profundamente. Yo quiero hacerte la pregunta. ¿Realmente quieres una vida profunda con Dios? ¿O quieres ser un cristiano? Decían los mexicanos a medias tintas. No cristianos, sino cristino. Otro se pasó y dijo, crispeto. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Una aparente cristiano? ¿Un cristiano de nombre? ¿Quieres llevar una vida cristiana superficial? ¿O quieres realmente poner tus raíces profundas en Dios? No es un juego. Tiene que ser profundo o nunca florecerá. O es profundo o nunca verá los frutos manifestarse. Tiene que ser verdadero. Tiene que ser real. Como en los cedros del Líbano. Mire, qué tremendo. Lirio es belleza. Cedros es fortaleza. Fuerte. Más fuerte. Que tus hijos no sean una generación de cristal. Que tus hijos sean como cedros. Fuertes. Tanto show que hacemos con esa vaina del bullying. ¿Qué bullying? ¿Qué nada? Los que tenemos una mano de debiluchos ahí. Bullying se ha hecho desde el principio. ¿No le hacía bullying a Caín y a Abel? No le hicieron bullying los hermanos a José. Pero Dios levantó a José. Porque estaba revestido de gracia. No fue un debilucho. Ay, mis hermanos me tiraron aquí. No. Glorificó a Dios. Lo tiraron a la cárcel. Glorificó a Dios. No era un muchachito débil. Tenía la gracia. Tenía visión. Tenía el sueño de Dios. Hoy medio le gritan a su hijo. Y salen los papás corriendo al colegio. A hacer show. Deja la tontera. Enséñale a tus hijos. A defenderse con perdón. Con amor. Y con reconciliación. A devolver bien por el mal que le han hecho. Y no a ir a gritar al profesor. Que no tiene la culpa de lo que pasa allá. Por niños malcriados en sus casas. Sácala bien. Pero sus ramas. Como hermosos. Olivos. Que tus hijos sean ramas. Extendiéndose como hermosos olivos. Fragantes como los cedros. Del Líbano. Dile que está a su lado. Florecer. Arraigarse. Y extenderse. Es el plan de Dios para tu familia. Florecer. Arraigarse. Y extenderse. ¿Sabe qué es el olivo? Unción. Habla de amistad y reconciliación. Floreces en la gracia. Te arraigas en el amor. Te extiendes. En la comunión del Espíritu Santo. Ahí están las raíces. Que harán que tu familia. Florezca profundamente. Para que tus hijos. Sean embajadores. Extensiones. Del Evangelio de Jesucristo. Ponte de pie por favor. Una fe sincera viene de la gracia. Un amor puro viene del amor. Y una buena conciencia. Viene del temor del Espíritu Santo. Que el temor que hayan tus hijos. No es la amenaza de lo voy a echar de la casa. Para que no quede embarazada. Que el temor que esté allí. Sea el temor del Espíritu Santo. Que el amor que haya en casa. No sea el amor carnal. Sino el amor del Padre. Manifestándose en ellos. No se pierde. No. 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 ¡Gracias!